Derrota inesperada a la que sufrieron los Citizen ante el recién ascendido Norwich City. Los canarios logran su segunda victoria de forma sorprendente ante el vigente campeón con un 3 a 2 que los coloca en la ubicación número 13. Los tres puntos se quedaron en Carrow Road donde el Norwich se puso adelante y a los 28 minutos ya se encontraban 2 a 0 con tantos de Kenny McLean y Todd Cantwell. El City se vio obligado a remontar de forma temprana y Sergio Agüero dio inicio a la remontada a los 45 minutos poco antes del descanso. A poco de iniciado el segundo tiempo Pukki anota el 3 a 1 luego de un error del argentino Otamendi. Este tanto lo dejó al City a 40 minutos de lograr una tarea más que complicada que pudo concretarse luego del minuto 88 cuando Rodri puso el 3 a 2 con un disparo desde fuera del área, pero lastimosamente sin más opciones para equilibrar el encuentro. Esta derrota sigue recortándole a los Celestes posibilidades de alcanzar a los de Liverpool colocando los segundos y a 5 puntos.